Eso, tal vez dos. No, más bien como una semana. Claro, ahora entiendo por qué nunca supiste de esa persona. En ese tiempo tú estabas con tu familia en Kioto. Sí, aunque hubiera preferido que no hubiera sacado ese tema. Ay, sí, la princesa se revela contra sus padres porque ya no quiere ser princesa. Liz, es más difícil de lo que parece. Tuve que andar en kimono recibiendo gente todo el día.